Como misionero claretiano y hermano, mi alegría en mi vocación es a través de la difusión del arte y la cultura. Especialmente en el arte del mosaico, en los vitrales que yo hago muchas veces, enseño a la gente cómo hay que hacer todo esto, este bello arte del trabajo, el arte del mosaico, pero también creo que es una manera de servir a las personas que no tienen la capacidad, a la posibilidad económica muchas veces de poder hacer estas cosas. Pero también, por otro lado, me ha llenado satisfacción de encontrar que esto sirve de terapia y ayuda espiritual para las personas. Y como dice nuestro padre Claret, de una u otra forma llevar el Evangelio, conectarlo, llevar todos los caminos que lleven al Evangelio. Hay muchos campos en los cuales uno puede llegar a transmitir y servir a su comunidad, como sacerdote y como religioso claretiano.